¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el análisis de las imágenes promocionales del capítulo número 21 de la tercera temporada titulado Causa y Efecto. Antes de empezar les recuerdo que ya subí la sinopsis de este episodio, así que los que no lo vieron se las voy a dejar ahora mismo en una de las tarjetas para que vayan a verla porque en la sinopsis hablamos sobre varias cosas. Y una de las cosas importantes que pasará en este episodio es que HR va a seguir convenciendo a Tracy Brand de que construya la trampa para Savitar. Sí, ya pudimos ver que empezó como un esquema, un prototipo por así decirlo en el capítulo número 20. Así que bueno, es muy inteligente Tracy Brand. Los podemos ver a ellos dos en las imágenes promocionales, se los ven muy juntos. La verdad que me encanta esta pareja, pero bueno, no creo que terminen juntos. Y bueno, algo que me resulta muy interesante, que por cierto ya lo vimos en la sinopsis, es que Killer Frost va con una propuesta para el Team Flash. Les propone algo. Y a ver, ¿qué será esta propuesta? No tenemos idea. Pero yo pienso que Killer Frost tuvo algún problema con Savitar. Esto ya lo pudimos ver más o menos en el capítulo número 20, cuando Savitar le dice que mate a Tracy Brand. A ella no le gustó mucho la forma en que la trató. Entonces bueno, yo pienso que en el capítulo número 21 vamos a ver algo más entre Savitar y Killer Frost. Que a Killer Frost no le gustará e irá con el Team Flash a decirles que ella quiere ayudarlos a combatir a Savitar. Así que bueno, esta es una suposición que tengo yo, una teoría sobre lo que veremos en el próximo episodio. La semana pasada cuando analicé las imágenes del capítulo número 20, también predije algunas cosas y algunas las acerté. Así que genial. Y bueno gente, hablando sobre el tema este de Killer Frost y la propuesta que tiene para el Team Flash. La vemos que está en Star Labs pidiéndoles perdón. No, mentira, esto es lo que dije yo. Hice una broma en Twitter, pero bueno, a ver. Se la puede ver que está en Star Labs. Y quiero hablar con... lo vemos acá con a Wally de espaldas y a Julian. También lo vemos a Joe que le está apuntando con un arma. Me imagino que él estará enojado con ella. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ya sabemos todos por qué. Porque ella secuestró a Sicily. Entonces bueno, Joe debe tener un poco de rencor hacia Killer Frost. Luego vemos una imagen promocional que me resulta muy interesante. La vemos a Killer Frost ya como parte del Team Flash. ¿Saben a lo que me refiero? Porque están todos mirando... Bueno, está Julian y Sisko mirando hacia las pantallas, hacia las computadoras. Están todos ayudando a Barry a combatir a alguien. Porque sabemos que ellos están detrás del teclado cuando le dan a Barry indicaciones, cuando va a pelear. Y bueno, y atrás la podemos ver a Killer Frost. Así que bueno. ¿Se unirá al Team Flash oficialmente Killer Frost? ¿Será que por fin tenemos a Caitlyn de vuelta? No. Ella sigue siendo Killer Frost. Sigue teniendo esos sentimientos de odio. Pero yo pienso que ya les dije en mi review del trailer. Les dije que yo pienso que van a hacer algo para que Caitlyn se quede con sus poderes. Y que vuelva a ser ella, ella misma, ¿ok? No que sea Killer Frost y se quede siendo mala en alguna parte de ella. Yo pienso que vamos a tener de vuelta a Caitlyn y controlará sus poderes. Es lo que quiero yo y es lo que pienso que va a pasar. Me gusta muchísimo verla a Caitlyn con su traje de Killer Frost ayudando al Team Flash en esta imagen promocional. La verdad que me encantó. Y también me sorprendió mucho. Porque es como que la propuesta que tiene ella para el Team Flash debe ser bastante buena. Porque para que confíen en ella de esa forma... Bueno, sabemos que igual confían en Caitlyn porque son amigos desde hace mucho tiempo. La conocen hace mucho tiempo. Bueno, nosotros ya vimos tres temporadas. Pero bueno, a ver. Como para que confíen en Killer Frost tan rápido me resulta un poco extraño. No sé cuál será la propuesta. Yo pienso que ella traicionará a Savitar. Ya se los dije. Me parece que ella se dio cuenta de que Savitar tiene planes muy malvados. Y ya no le cayó bien. O sea, como que Killer Frost ya no quiere estar más al lado de Savitar ayudándolo. También tenemos imágenes promocionales del Team Flash en el taller de Cisco. Y bueno, podemos ver que HR y Tracy están ahí juntos. Mostrándole al Team Flash algunos cálculos científicos que no entiendo nada. Así que bueno, seguramente estos cálculos sirven para construir la trampa para Savitar. Así que genial. Van avanzando, van avanzando. Y esto es bueno. Esto es bueno para detener a Savitar en el final de temporada. Y por último tenemos una imagen de Barry e Iris hablando en el laboratorio de velocidad. Si no me equivoco. No sabemos de qué estarán hablando. No me voy a poner a especular mucho sobre esto. Pero bueno, posiblemente él le esté contando que su yo del futuro es Savitar. Yo ya quiero ver. Les dije esto en el review del trailer. Pero tengo muchas ganas de ver cómo el Team Flash reaccionará. Cuando Barry les cuente que él del futuro es Savitar. Increíble. Increíble. Ya quiero saber de qué año viene este Barry malvado del futuro. Si me preguntan a mí, este Barry no es de un futuro muy lejano. Porque pudimos ver al Barry del 2024 y no era tan viejo. Era prácticamente igual que el Barry del presente. Entonces bueno, es posible que este Barry que se convirtió en Savitar venga de un futuro de... Antes del 2024, ¿saben lo que digo? Es posible que venga del año 2020, 2018, por ahí. Esta es una suposición mía. Y bueno, ya veremos cómo resultará ser. Chicos, voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Quiero que me digan en los comentarios qué es lo que más esperan de este episodio. ¿Les gustaron las imágenes promocionales o no les gustaron? Déjenmelo saber. Otra cosa, no estoy muy seguro de seguir haciendo análisis de imágenes promocionales. Porque por ejemplo, ahora tuvimos muchas imágenes. Pero muchas imágenes, lo vemos a Barry posando, siendo Flash. Y otras imágenes que son imposibles de analizar. Así que bueno gente, quiero que me digan en los comentarios si a ustedes les gustan esta clase de videos. Analizando imágenes promocionales. Porque como es el caso ahora, estas imágenes no revelan mucho. Y como que me siento un poco, no sé, incompleto haciendo este video. ¿Saben a lo que me refiero? Yo quiero subirles buen contenido al canal. Si quieren que siga analizando imágenes promocionales de próximos episodios de Flash, ya saben. Los voy a leer ahí abajo. Así que bueno, voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Espero que hayan visto mi review del capítulo número 20. Y mi review del trailer del capítulo número 21. También espero que estén teniendo un excelente día. Si les gustó este video, agradecería muchísimo que dejen su like. Vamos a ver si podemos llegar a unos 300, 400. La verdad que estaría muy bien esa cantidad de likes. Y se los agradecería muchísimo. Chicos, recuerden seguirme en Twitter porque es muy importante. Siempre aviso cuando subo videos. Tienen que seguirme en Twitter los que todavía no me siguen. Como siempre, avísenme los que llegaron hasta este punto y les voy a dar con un corazoncito. También muchas gracias los que llegaron hasta este punto del video. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Compartan el video con sus amigos. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau!